Bueno, pues estamos en un espacio de diálogo y de reflexión sobre el gravísimo problema que tiene Canarias sobre la migración. Este drama humanitario que todos los indicadores nos dicen que estamos en la ruta más mortífera, solo en el año 2023, el año pasado, con muchas menos personas migrantes, murieron más de 6.000 personas en la ruta canaria. De esas 6.000 personas, casi 400 eran niños y niñas. Esto nos tiene que llevar a la reflexión y sobre todo los cabildos insulares. Tuvimos una reunión de urgencia el pasado viernes para dar la voz de alarma ante la avalancha de migrantes en esta temporada, en esta época de calmas en nuestro mar. Es necesario que el Estado, que el gobierno de España salga de esta posición de ataque que tiene en este momento contra Canarias, de la situación en la que ha tenido sumida Canarias de abandono absoluto de nuestra tierra frente al drama humanitario y que deje de tratar a Canarias como si fuera la cárcel o el cementerio de todo África. Por eso estos espacios son tan importantes porque nos permiten desde el sosiego, desde la tranquilidad y desde el diálogo abordar un tema tan complejo como es la migración y el papel que tenemos en las administraciones frente a este drama humanitario que requiere el máximo respeto y el trato digno especialmente a los niños y a las niñas que llegan a nuestras costas. Lo que queremos es mandar un mensaje al gobierno de España que está utilizando todas las instancias del gobierno, todas las instancias del Estado para atacar a un gobierno de Canarias que lo que trata es de defender a su tierra, de dar un trato digno a las niñas y niñas y que tengan todas las garantías que nos dice la normativa internacional. Y ese es el objetivo del gobierno de Canarias y de todas las instituciones canarias.